¡Buenas! Bienvenidos un día más al canal. ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos genial. Y bueno, hoy vamos a abrir unos sobrecillos para probar suerte, a ver si nos sale algún metamorfo. Madre mía, el nombre que le han puesto a las cartitas. Así que, bueno, los metamorfos estos que han salido nuevos, bueno, pues está ahí como más interesante, evidentemente, o Messi, Marcelo, que está ahí de MCO, Messi que es, creo si no me equivoco, SD, lo puedes poner ahí delante de los centros. Bueno, tienes también a Mertens, tienes ahí unos cuantos jugadores que están bastante interesantes y bueno, vamos a probar suertecilla, que me he hecho ahí las marquesinas y bueno, he hecho ahí algunos sobres que había. Hay algunos de 50.000, creo así, así que bueno, vamos a probar suertecilla. Tengo ahí 11 sobrecitos, evidentemente no va a salir nada, pero bueno. Deciros que podéis seguir en las redes sociales, que las dejo por abajo en la descripción, me podéis seguir en Twitter, en Instagram y bueno, ahora sí, no me retraso más y vamos a probar suertecilla. Bien, 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 estamos aquí con los sobrecitos. Tenemos esto de aquí, han salido mejoras, más 80 y más 81, que bueno, lo traeré en un vídeo mañana o pasado, ¿vale? Me las haré porque ahora, bueno, no las tenía hechas y no quería aquí perder el tiempo haciendo ahí un montón de mejoras, así que bueno, las traeremos en otro vídeo, así que bueno, hoy vamos a probar suerte con estos sobrecillos, a ver qué nos sale y bueno, veréis ahí sobre oro, sobre oro, porque estos son los que me dieron de recompensas por ahí por haber jugado algunos partidillos de Squab Battle, así que bueno, como en cualquier sobre te puede salir cualquier cosa, pues vamos a probar. Tengo por aquí uno de estos de los desafíos diarios, que creo que es uno único, este, un sobre de un solo jugador, que aquí evidentemente no va a salir nada, pero bueno, por si acá, por si acá. A ver, vale, nada, este, absolutamente nada. Siguiente, 10 sobrecitos, vale, decidme a vosotros si os ha tocado algún metamorfo de esto y si os gusta el nombre de metamorfo, a mí la verdad es que no, a quien le ha puesto el nombre, se ha lucido la verdad. Bueno, a ver, vamos a ver, sobre oro, vale, estos dos sobrecillos que son... Una vez en uno de estos sobres al principio me salió de Gea, así que ahí triunfé. Vale, este es normal, así que caca. Vale, 7 únicos, 3 únicos, 12 únicos, 7 sobres. Vale, venga, va, sobre oro, jumbo, premium, este de aquí. Va, los buenos se está haciendo esperar, así que nos va a salir algo seguro. Vale, este va lento, que camine, que camine, que camine, que camine... ¡Ah, caminante, caminante, caminante! ¿Español? ¡Del Madrid, del Madrid, del Madrid, Sergio Ramos! ¡Vamos! ¡Vamos, Sergio Ramos! ¡Oh, Sole! ¿Tercera vez que me sale Sergio Ramos este año ya? Vale, bueno, bien. Ahí está Sergio Ramos con su camiseta, el chapulín colorado. ¡Ja, ja, ja! Bueno, un caminante bien. Ahí está nuestro pedazo de Sergio Ramos. Me parece muy bien. ¡Ja, ja! En fin, a ver qué hay por detrás, que puede haber algo por detrás. Que siempre quiero que sea del Madrid, porque si es del Barça es Piqué y es como... Así que bueno. Sergio Ramos, ni tan mal, primer caminante. Vale, ya estoy feliz. Ya estoy contenta. A ver si viene algo por detrás. Chulo. Veamos. Eh, nada, aquí nada. Y en repetidos... Nada. ¡Ay, a ver! Eh, bueno, un cazador, un cazador. Vale, bien, perfecto. Bien, 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 bien. Bueno, pues estamos ahí contentas con ese Sergio Ramos que nos ha salido. Perfecto. Sobre de jugadores oro premium. Sobre de jugadores oro. Mega sobre. Eh, vamos a abrir. Electroprime, electropremium. Vamos a abrir estos que no son del color de los metamorfos. Que es más bonito. Así que, electropremium, electropremium. Vale, este. Este de aquí que son tres únicos. Vale. Seis sobrecillos, seis últimos. Ya uno ha caminado, por lo menos. Así que... Va lento, vale. ¡Que camine, que camine, que camine! ¡Ah! ¡Es caminante! ¡Es caminante! Lateral izquierdo. ¿Del Bayern? ¿Quién era este? ¿Alaba? ¡Alaba de 85! Bueno, vale. Alaba de 85. Pero caminante. Pero este es un poquito falso caminante. Porque los 85 en panelitos no caminan. Pero bueno, vale. Bien. Dos caminantes seguidos de la Champions. Me parece bien. Ahí con su camiseta el Chapulín. Ahí tenemos a Alaba. Perfecto. Así que, bueno. Ni tan mal, ni tan mal. A ver qué viene por detrás. A ver si viene algo chulo también por detrás aquí. Bueno, por lo menos la de antes vino Cazador. A ver aquí. Y... Bueno. Otro de la Champions, Rafa. Bueno. Por ahora los dos últimos sobres. Los dos caminantes. Ay, por favor. Que salga verdecito. Por favor. Que salga verdecito. A ver. Sobre jugar a Electro Prime. Electrounicos. Electro Prime. Vale. Este. Va. Por favor. Por favor. Posición de rezar. Ay, va lento. Que camine, que camine, que camine. Ay, es caminante Yves. Caminante Yves. ¿Holandés? ¿Este tenemos derecho? ¿Quién es? ¿Quién es? Ay, Bergis. Bergis. Por favor. Bueno. Tres caminantes seguidos. De medio a 85. Caminante falso otra vez. Ay, pero bueno. Bueno. No. ¿Quiénes estaban en el equipo de la semana interesante? Ay, son. Podría haber salido. Os imagináis. ¿Quiénes sale son? Madre. Nuestra. Bueno. Por ahora la camiseta del Chapulín está dando bastante suerte. Tres caminantes en estos sobretillos. Todavía nos quedan los sobretillos más interesantes. Que puede ser que en los más interesantes no nos toque nada. Pero bueno. Tenemos ahí a Bergis. A Paulinho. Y listo. Bueno. Bueno. Los tres últimos sobres. Tres últimos caminantes. De verdad. Seguramente que en los sobres más tochos. No nos toque nada. Pero bueno. La ilusión la tenemos. Así que a ver. Jugadores oro premium tres. Jugadores electro únicos. Vamos a abrir este. Que son tres. No, no. Vamos a abrir este. Y después los colores de los metamorfos. Venga, va. Perfecto. Ya le he dado. Por favor. Caminante. Caminante. Y que sea verde. Que sea verdecito. Vale. Va lento. Que camine, que camine. Ah, caminante de la Champions. Caminante. ¿Quién es? Bueno. Puede ser media. Ay. Vidal. Ahí está Arturito Vidal. Pero por qué. Pero por qué camina. Me dio 84. Arturito. Arturito. Bueno. Bueno. A ver. Están bastante bien. ¿Vale? Estas recompensas. O sea. Estas recompensas no son recompensas. Estos sobres que me he hecho han sido los de las marquesinas. Los que han estado dando ahí de desafíos de los metamorfos. Bueno. La verdad que están bastante bien. Por lo menos al abrir los ilusión que estamos teniendo. Así que bueno. A ver si hay algo detrás de este Arturito Vidal. Que creo que no habrá absolutamente nada. Pero bueno. Por tener la ilusión. Bueno. Este que. Pérezcalo. Bueno. Vale. Me parece. Me parece bien. Tres últimos sobrecillos. Los últimos cuatro han caminado. La verdad es que. A ver. De media 85 y media 84. Que son falsos caminantes. Pero bueno. Siempre hace bastante ilusión. Así que a ver. Sobre de jugadores oro premium. Tres únicos. Vale. Pues. Ahora toca abrir. Este de aquí. Que es del color de los metamorfos. Va. Por favor. Alguno que se ilumine en verde. Que se ilumine en verde. Por favor. Por favor. Que se ilumine en verde. Vale. ¿En todo? Ah. Y. Es Y. Pero no camina. Además. MCO. Ay. ¿Quién es? ¿Quién es? Stimley. Ay. Por favor. Bueno. Vale. Bastante bien. Bastante bien. A ver. No nos vamos a quejar. No nos vamos a quejar. Vale. Dos últimos sobrecillos. Dos últimos sobres. Por favor. A ver. Sobre de jugadores únicos. Y mega sobre. Vale. Vamos a abrir primero este. Porque este es de 50.000. Así que ahora. Vamos a ir a por el mega sobre. Que suelen ser los mega cacas. Pero este no va a ser mega caca. Este va a ser mega sobre. Este va a ser mega sobre. Así que. Va. Por favor. Por favor. Vale. Va lento. Que camine. Que camine. Ay. Caminante. Caminante. Por favor. Ay. Portugués. Entramos derecho. Bernardo Silva. Ay. Por favor. Que me da un ataque al corazón. Caminante portugués. No. No. Hostia. Mira. Es que me sale cristiano. Ay. 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 Por favor. Bernardo Silva. Ostras. Ay. Por favor. Madre mía. Madre mía. Bueno. Vale. Bernardo Silva. Ni tan mal. Otro caminante. Perfecto. Perfecto. Vale. Ha sido un mega sobre. No ha sido un mega caca. Bien. Ahora sí. Último sobrecillo. Bueno. Ha estado. O sea. Ha estado súper bien. Ha estado muy bien. Y ahora ya. Este sobrecillo puede rematarlo. Si aquí no sale un metamorfo. Por favor. A uno verde. Aunque sea el más malo de todos. Pero por favor. Uno verdecito. Uno verdecito. Es sobre de jugadores únicos. Sobre de 50.000. Por favor. Va. Le he dado. Le he dado. Le he dado. Le he dado. Por fa. Por fa. Vale. Vale. ¿En tu? ¿Qué camine? ¿Qué camine? Ay. No. Vale. De los naranjitas estos. De los naranjitas estos que salen ahora del. ¿De cuál es? ¿Del jugador del partido? No. ¿Cuál es? Ah, vale. De la Europa League. Vale. Media 79. ¿Pero qué es esto? Media 79. Ay, por favor. Qué mal. En este sobre de 50.000. No. Y habrá algo por detrás. Porque este es especial. Y él igual sale por delante que uno normalito. No sabemos. Ay, no. Anderson Talisca. Por favor. El sobre de 50.000. Qué mal. Ay, bueno. Vamos a guardarlo todo. Bueno. En fin. Estos han sido los sobrecillos. La verdad es que ha estado bastante bien. Mañana pasado me haré las mejoras estas de más 80. Creo que eligen los player picks. Así que, bueno. Que lo traeremos aquí en vídeo. Probaremos suerte. A ver si nos sale algún metamorfo de eso. Que ya he visto yo por ahí por Twitter. Que salen bastantes. Así que, bueno. Estoy bastante contenta con las marquesinas que hemos hecho. Y con los sobrecillos. Esto la verdad es que nos han ido saliendo cosillas. Así que, que nada. Que le deis un buen like. Muchísimas gracias por estar aquí. Un abrazo enorme. Un besazo. Más grande todavía. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.